¿Qué es el Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica? El Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica es una iniciativa de la Universidad Católica con el sector privado. Nosotros somos un centro que aglutina la academia y el sector privado especialmente vinculado al ámbito de la ingeniería. ¿Trabajan entonces con empresas y gremios? Nosotros trabajamos con empresas y gremios, o sea trabajamos para las empresas y los gremios, Cavialpa, Capaco y otros gremios asociados o complementados y también trabajamos por supuesto con las instituciones, con instituciones públicas, privadas y sociedad civil. Usted mencionó dos sectores muy importantes con mucho auge en los últimos años que son por ejemplo el gremio de Capaco, la Cámara Paraguaya de la Construcción y también Cavialpa que está relacionada al sector vialidad, el sector vial de construcción de rutas muy necesarias también en nuestro país y que acompañan el desarrollo. ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Cuál es la implementación que llevan adelante? Ok, una de las cosas por la que nace el CIDIT es precisamente la necesidad de que haya un centro de desarrollo tecnológico que pueda canalizar todas las iniciativas, o sea saber las iniciativas o las necesidades del sector de la ingeniería. nosotros surgimos a raíz de la necesidad de este centro de desarrollo tecnológico y lo que hacemos es recoger las necesidades que tienen las empresas últimamente en el ámbito vial y lo que nosotros es transformamos o tratamos de responder a esas demandas que existen en el sector y actualmente se hace desde que nos creamos lo que vamos haciendo es tratar de formar capacidades dentro de estas empresas o también trabajamos con la gente del Ministerio de Obras Públicas en cuestiones puntuales que tienen que ver también con la capacitación. o sea lo que hace el CIDIT no es hacer cursos sino que es recoger esas necesidades y esas necesidades las transformamos con el apoyo ya sea de la universidad y con el apoyo de asociados que tenemos en el exterior lo convertimos en capacitaciones, en asesoramientos, en talleres o bien especialización para el sector. y de acuerdo a la necesidad la duración de este tipo de capacitaciones varía ¿verdad? exactamente por ejemplo este año una de las necesidades que surge del sector es el tema de canteras o sea cómo hacer una explotación o una gestión integrada de canteras que incluyan todos los procesos de producción y también los procesos que tienen que ver con la industrialización y demás. entonces nos abocamos a eso y también el tema de pavimentos que es una de las necesidades y en estos momentos por ejemplo lo que nos pidieron las empresas es hacer el tema de trabajar el tema de estabilización subrasantes, subrasantes, el tema de la estabilización, el suelo y demás entonces próximamente nosotros en el próximo mes el 4, 5, 11 y 12 estamos trayéndole a dos expertos en estabilización de subrasantes subrasantes de LEMAC que es el laboratorio de ingeniería vial de la universidad nacional tecnológica de la plata tenemos un convenio con ellos primero por la cercanía y segundo porque es un centro de investigación y no solamente un centro de investigación sino es un centro de transferencia o sea ellos aplican y ellos van mejorando ellos van creando sus mecanismos, sus equipamientos y por supuesto por la cercanía es un poco diríamos más cerca de la realidad que tenemos dentro del país pero también trabajamos con docentes de la universidad politécnica de Madrid también con el centro estudiano de innovación o sea tenemos muchos asociados dentro de las necesidades que se plantean mencionó recién el tema de la estabilización de subrasantes y el proceso que están encarando en los próximos días en relación a este tema de mucha importancia principalmente para lo que tiene que ver con obras viales por las distintas características que tiene el suelo en nuestro país es muy diferente el suelo del Chaco al suelo de la región oriental una de las cuestiones que nos hemos planteado a lo largo de estos tres años desde que nos creamos es precisamente como ir mejorando el tema de nuestras construcciones viales o sea que capacidades tenemos o como hacer una mejor mezcla para poder lograr mejores resultados entonces esa es un poco nuestra necesidad nosotros venimos haciendo no solamente estas capacitaciones para el tema de suelo sino que también para la gestión de plantas asfálticas que es una súper necesidad que existe en estos momentos en el país y por supuesto también dentro de la universidad católica estamos con todo lo que tenga que ver con la formación de mandos operativos técnicos como los cursos de formación en técnicos viales por ejemplo en laboratoristas vial porque laboratoristas de suelo entre otras cosas ¿Quiénes son los especialistas que vienen? Los que vienen son el doctor ingeniero Gerardo Botazo quien es el director del EMAC que tiene amplísima experiencia a nivel latinoamericano y es un referente en el sector vial y Hugo Bertonucci que también corresponde al equipo del EMAC ellos son especialistas en estabilización Mencionó la fecha 4, 5, 11 y 12 de diciembre Van a estar Los talleres y las capacitaciones se realizan en Asunción Se realizan en Asunción y nosotros hacemos convenios con los mismos asociados de Cavial, Paca, Paco Esta vez trabajamos con H.P. Terzen quien nos proporciona toda la infraestructura para poder albergar, para poder realizar esos cursos Le decía al principio, en estos últimos 10 años la necesidad creció en cuanto a este tipo de obras de infraestructura y por supuesto ustedes están acompañando con este tipo de tareas este proceso Nuestra idea es que nosotros acompañemos y de las necesidades que vayan surgiendo tratar de satisfacer esa demanda y ir un paso más adelante no solamente satisfacer esas demandas sino que también que las empresas empiecen a ver cómo pueden hacer investigaciones para poder innovar o poder mejorar procesos o poder mejorar materiales o sea, ese es nuestro trabajo y hay una cuestión sumamente importante que ayer surgió que es el tema de obras de arte o sea, obras de arte son todos los pasos de nivel la alcantarilla todo lo que tenga que ver con los aspectos complementarios o sea, los puentes y demás entonces, justamente ayer nos estaban pidiendo para ver la posibilidad de, teniendo en cuenta la licitación que se está abriendo del botánico con Chaco y entonces para formar a gente que vaya a gestionar ese proceso En este tiempo que llevan trabajando, ¿cuántas personas ya aproximadamente participaron de este tipo de eventos? Ok, nosotros desde que surgimos como centro en el año 2015 hasta hoy tenemos como 300, aproximadamente 300 profesionales, ingenieros, economistas, arquitectos formados en distintos temas y no hacemos cursos enlatados, o sea, no traemos cursos enlatados lo que armamos son los cursos a medida de lo que nos piden las empresas o los gremios de las necesidades que nos van pidiendo ¿Estudiantes de carreras afines también pueden participar? Estudiantes, estudiantes de último año, técnicos dependiendo del nivel que se especifique para cada una de estas formaciones Y podemos aprovechar también para reiterar las fechas, el lugar, cómo pueden hacer para tener más información Los días 4, 5, que sería la primera semana 4, 5 de diciembre, 11 y 12 de diciembre Las capacitaciones se van a llevar a cabo en H. Peterson que queda en Mariano Roca Alonso sobre la ruta 3 y las capacitaciones se llevan a cabo de 9 a 17 horas porque es intensivo, pues tratamos de optimizar los tiempos Son pocos días y optimizar los tiempos Y la información está en la página del CIDID que es www.cidid.org o en los correos electrónicos que están en la misma página Teresa, agradecemos su tiempo, la explicación de los detalles de esta tarea que están realizando, asociada totalmente al progreso y al desarrollo de infraestructura del Paraguay Gracias a ustedes